que habido racita como están soy mi magapo y estamos en el capítulo 9 9 señores y bueno nos quedamos en este pedo también he visto sus comentarios porque al capo no ha visto sus comentarios bueno porque este vídeo lo estoy viendo al momento que ando subiendo el capítulo 8 entonces la bronca así que le quiero empezar con otra cosa quiero empezar a formar lo que en lo que me dicen que madre voy a hacer aquí adentro quiero empezar a formar la entrada lo que vamos a hacer hoy vamos a poner una entrada chingona para raza una entrada chida que merezca nuestro castillo por lo que vamos a empezar aquí vamos a quitar todo esto si lo ponemos al rato no importa pero por mientras y bueno racita pues espero que se le hayan pasado muy bien en estas fechas navideñas pero que hayan disfrutado el día 24 este de estar con sus familias y que les haya traído muchas cosas santa claus y si no les trajo ni madre portense mejor el próximo año eso pasa y bueno racita pues es parte del show no aquí pues vamos a hacer una entrada una entrada matona se me ocurrieron este como camino con árboles aunque con árboles a capón a qué madre te refieres deja las drogas soltana de raza van a decir hoy voy a campo como ser un como digamos un como hueco hacia alrededor bueno vamos a hacer todo el hueco este para que empecé la guía lamentablemente pues aquí va a haber mucha agua empezar aquí que no que no entra agua todavía no hace un hueco pero racita dejen me hago el hueco y todo eso para que vean qué pedo con las ideas de acá por bueno raza pues aquí estamos de regreso este ok como pueden ver aquí ya hice algo más o menos así para que sea una idea de lo que quiero hacer pues vamos a generar la entrada no lógicamente la idea es que todo esté cubierto por agua o lava en su dado caso al rato y saca a poder hacer unos jardines o no sé qué puta madre conservar estoy seguro que pueden ser varias cosas vamos a preparar bien nuestra entrada dios adiós 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 aquí peches estúpido árbol voy a tener que quitar ok y porque queremos que todo esto esté con agua no no puedo hacer un río de lava aquí al lado no nada más que quitar el agua de aquí va a ser un pedo pero bueno nada que el capó no puede hacer vamos a hacer esto un poco más agua infinita ok eh miren ya no hay corriente que dijeron ay wey a capón te la prolongaste yes sir me la prolongué ok ahora vamos a hacer esta vamos a hacer este caminito y hasta donde salga el agua mía hay un fucking calamar hay que haber visto que a la mar están están en las orillas que pedo con esto no listo raza eh que onda ay wey a capón bien vamos a meterle agua a este pex ok ok ojalá fuera tan fácil no ah si wey mira voy a hacer un mar en mi casa esperame ahí vengo ibas con una cubeta a la pincha alberca y ahora le pones a crear tus laguitos no mames ay wey ok racita aquí estoy de regreso como la ven eh como la béisbol aquí ya formamos más o menos que pex con el camino y aquí vamos a poner estos ay capón fuck men ando con un tino es que ando medio curdo saben es la bronca y no he visto a mi oveja donde está mi oveja donde está mi oveja no el calamar no me gusta te manchan de tinta cuando andas por ahí jaja o que raza pues bueno entonces aquí va a estar nuestra entrada y la idea ahora sí es poner piedra yo creo que así a ver este 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 muy bien tic 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 como quieran me van diciendo nada capón eso me está bien fea cámbiala o haz este pedo al capón mejor o ya saben no con los comentarios es con lo que nosotros progresamos ok tuve por ahí un pequeño accidente señores este me fui durante 10 minutos y no dejé el juego en pausa este y me encontré como que me mataron y me quitaron todas las cosas que tenía por lo que tuve que usar el tome ni ítems y saben que lo que encontré esto huevos de dragón entonces puse uno ahí y dije a ver qué pedo con eso este porque si lamentablemente me dieron para mis chicles un maldito zombie estúpido y punipex de hecho vamos a poner esto me saque crafteo para poder continuar ese pedo que pinche huevo revienta o sale el puto dragón de ahí o como está el pedo o que hace o que vende o como está el pedo ahí explíquenme recita pero pronto lo voy a dejar ahí a ver si puedo tener un dragón de mascota o si puedo tener un dragón de sexo servidora o si puedo tener un dragón de muñeca inflable o si puedo tener un dragón de otra cosa vamos a poner esto de día pues si no no se ve ni madre está de día otra vez mágicamente bueno pues aquí ya tenemos nuestras tres chingaderitas la idea pues yo creo que le extendemos todas las cinco vamos a seguirle para ver cómo se ve y pues para que sea nuestra entrada chida ah miren un lirio muy bien evito que me cayera el agua ok ok let's go terminar este pex muy bien el capón no te caigas el capón ok vamos a tener un bloque secreto para subir aquí listo muy bien ya tenemos más o menos la entrada a nuestro castillo ahora que quieren que haya a los lados podemos poner oye vamos a poner arbolitos o podemos tal vez sembrar algo miren por ejemplo oh shit oh shit que voy a hacer a ver ok vamos a hacer este pedo para poner este arbolito o matas o algo se van a preguntar bueno algo que yo me pregunté es cómo lograr que salga pasto encima de estas madres de la tierra que ya ponemos es un consejo que les voy a dar ahorita por si no saben para que esta madre tenga pasto tenemos que poner un bloque directo hacia hacia ello un bloque que tenga pasto para que el pasto vaya recorriendo y se contagie y hagan de cuenta que se crea toda la la imagen del pasto porque no sé si se fijaron en el video de mi otro mundo tengo pasto encima de mi castillo ven como aparece mágicamente tengo pasto encima de mi castillo entonces pues para subirlo fue un pedo y me tardé un chingo ahorita fíjense que hasta es más rápido este pex antes se tardaba un chingo vamos a quitar esto go 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 alcapón go 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 yes ready ok vamos a hacerlo qué onda raza bueno raza y si quieren si tienen un mundo de minecraft que anda el fucking huevo qué qué pasó bueno si tienen un mundo de minecraft que digan puta que pone mi mundo está chingón y vale la pena que lo ponga en un video pues mándenmelo pues que tiene tenemos por ahí podemos usar megavlog o dropbox lo que sea para esos casos no sé que quieran poner aquí si maíz o trigo la verga o no sé me dicen que pedo no en los comentarios vamos a tirar este pedo vámonos como si te estuvieras lamiendo el escroto no es cierto no es cierto me dicen que es un fucking asqueroso soy un fucking asqueroso ok muy bien raza ahora que ya tenemos la entrada me estoy muriendo les confieso que estoy muy crudo ayer me eché unas pequeñas cervecillas este estuvieron ricas y antier también y hoy lo más seguro es que también pues hay que disfrutar la época las épocas navideñas y bueno raza pues este es el capítulo 9 déjenme ahorita regreso voy a preparar unas cosas para traer y adornar esto ahí vengo ok señores ya regresé ya sé que hacer lo que vamos a hacer es poner unas iron bars aquí iron bars hay wey no pues vamos a poner una cerca vamos a acercar el caminito les voy a mostrar cómo hacerlas este ahí tengo miren las barras de esta madre las iron bars o sea estas digo estas se hacen de la siguiente manera agarran el el hierro que vayan encontrando y lo juntan así y listo aparecen 16 barras de estas yo creo que no necesitamos más como quiera aquí hay más yay está chido porque te dan un chingo por bien poquito ¿no? entonces pues la idea aquí es que esto vaya creciendo así tic 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 go 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 al capón go 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 ay ok ahí no está bien está bien para bajar pero a lo mejor llega a algún bus si quiere subir necesita la barra que muy bien digo si no les guste me dicen no mames esa madre parece andamio de metro pues lo quito digo yo ahorita estoy diciendo las cosas sin ver sus ideas la verdad estoy aventando así a lo que me parezca a mí y pues la idea es que entre todos hagamos el mundo de minecraft de mi macaboo ok muy bien yo creo que ya sé que vamos a hacer racita en este video para hacerlo chido vamos por lava raza vamos a ponerle lava a este pedo miren ya vieron que empezó a subir el pasto ya lo echaron bueno a ver ya que subió ya no me lo quitas y listo ya va a empezar a pasarse el pasto por todo esto y aquí como va andale wey vamos a poner otro para ponerle presión a este pedo ok bueno voy por lava raza voy a ir a mi caverna ahorita los veo allá abajo ok raza aquí estamos abajo y vamos en chinga loca porque necesitamos lava dos cubetas la lava es el mismo concepto que la que la alberquita esa de agua infinita es exactamente lo mismo entonces pues primero hay que ir a encontrarla yo me acuerdo que por aquí había hay wey ahí viene el chorizo ay wey ay pero que pasó chorizo porque me atacaste pedo wey les digo que esos pinches chorizos de repente de la nada me persiguen y me quieren dar para mis chicles que es lo peor vamos a ver el capón a ver si te acuerdas donde está la lava ok aquí no está la fucking lava donde está la fucking lava como ah se me caga ahí está vaya agua ok vamos por la lava donde habrá lava ok si de allá vengo para acá no fui ok debe estar para acá ah si es cierto es que subí primero subí de ahí bajé ay wey acapón como madre que hiciste eso oh pues ya vean muy bien acapón rompete la madre si me viene por aquí por aquí por aquí digo no crean que ya me aprendí a ubicar en las pinches grutas que hice pero pues si me acuerdo por lo menos de que hice este puentecito se acuerdan va a pasar a ver y luego pues nos vamos por allá ay wey hay que seguir subiendo por acá por acá por acá ay sube wey sube 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 yay aquí está y luego ay wey ese wey nomás me estaba gritando a la oreja que pedido por acá abajo no por acá no era vaya acapón y eso es un desmadre las grutas generalmente encontrar lava es muy fácil let's go let's go vamos acapón necesitamos lava para hacer lo que queremos para nuestra super ultra chida barda es un experimento la verdad no sé si va a funcionar pero bueno ok ya se chingo toda la lava mmm fuck man necesitamos más lava con una cubeta no la vamos a hacer bueno raza ahorita déjenme encontrar más lava ok raza ya encontré más lava ahora vamos de retache a nuestro respawn para que vean que mi malcapón si puede regresar al lugar donde estaba let's go hoy hoy ay wey hoy luego es por acá ay wey ay wey ay wey ok por acá por acá por acá por acá no es por acá descorsa vamos a nuestra barda con estas dos cubetitas de lava vamos a hacer este un lago de lava infinita para con esta barda que chingo una raza y bueno espero que se le hayan pasado toda madre en su navidad espero que no estén tan fucking crudos como me lo puedo imaginar y que hayan comido un chingo este mucho pavo mucha pierna romeritos bacalao no sé qué acostumbren ahí en sus tierras cuéntenme díganme en sus comentarios qué tomaron y hasta qué horas le dieron raza porque hay güeyes que yo creo que van a ver este video bien pedos todavía y esa es la racita que me va a decir a Capón estoy hasta culo de pedo todavía o no ahí es de noche déjeme vamos a poner de día este pedo ay espérate 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 de día let's go es muy útil no perdemos tiempo en la pinche cama ¿verdad? y así va más rápido aquí y aquí y aquí ok luego no sé bueno no sé si el pasto aguante la lava ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué mate güey? bueno ¿qué onda con el dana muy bélico la pinche raza esta de los cuisco pera ya quémate güey ven y yo aguanto tanto chivato güey es pinche Tony Storm o ese güey de los pinches Tony Johnny Storm Al Capón de los cuatro fantásticos ¿qué tal la película de los cuatro fantásticos? o sea la verdad no fue mira ese güey quemándose a ella la verdad no fue de mis preferidas pero pues le hicieron justicia ¿no? ok yo creo que al Doctor Doom le hubieron puesto más galleta bueno let's go aquí vamos a echar una y acá la otra ok muy bien Al Capón no se hace lava infinita aquí no 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 hay lava infinita no ¿por qué no se hace lava infinita raza? díganme explíquenme ¿por qué no funciona igual que el agua? bueno ni pex ahí tenemos lava ¿cuál es la idea? les voy a gustar la idea y ustedes ya me dicen sí o sí no a lo mejor aquí necesitamos usar el Doom N items porque la verdad se nos va a poner de hueva pero mi idea era ponerla aquí ¡ah no! ahí no ¡ah! en Capón no la cagues güey échate el agua échate el agua uff uff ah pero miren ahí sí se hizo se hizo más lava ¿qué pedo con eso? ok ok esto fue bueno ok no puedo agarrar nada de la lava de aquí muy bien chido Minecraft esta mano y le está cayendo la lava sobre el agua ¿qué pedo? cada cosa marihuana que hay aquí uno nunca sabe bueno el chiste es acá andele así mero andele bueno esa es la idea exactamente esa es la idea vamos a ver ok raza van a decir no Capón no sabes pero bueno todo sea para que ustedes vean que pecs por aquí debe haber lava ¿no? yay lava vamos a quemar el pollo aquí tenemos lava y así ya evitamos problemas con esto y para que nos quede bien chido miren ok entonces quiere decir que ya necesitamos que se ponga verde ¿verdad? eso vamos a quitar esto no me caigo si me caigo ya va